Siempre le tendemos un alfombro un tanto negativo a nuestro compañero Alex Santiago, pero por suerte él logra revertir eso. Alex, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Alex. Buen día. Para todos, un saludo muy, pero muy especial. Yo la verdad que cada martes acá me siento súper, súper cool, súper feliz, súper animado. Inyectar pilas, porque la mañana necesita de ese positivismo para arrancar el día con muy buen pie, con muy buen ánimo, y eso somos nosotros. Queremos ser quizás ese bálsamo de frescura y de información para que usted salga a las calles empoderado de todas esas noticias que, por supuesto, acá les compartimos. Y cada martes yo ando visitando el país y presentándoles acá a través de reportajes matinal esas bellezas naturales y turísticas con que contamos como nación. En esta ocasión nos fuimos a conocer Los Series 23, una ciudad totalmente cañera y que ha sido por conocimiento, yo lo desconocía, pero San Pedro de Macorís ha sido primera en un sinnúmero de cosas que le vamos a compartir en esta edición. Así que nos vamos hacia esa gente buena, iniciando el este de nuestra república y todo lo que pudimos encontrar acá de primera mano se lo compartimos a ustedes. Así que vámonos rumbo a San Pedro de Macorís. Aquí está. Grupo Mejía Arcalá presenta Acá nos dirigimos a un pueblo lleno de mucha cultura y sobre todo con una historia envidiable. Venga, acompáñenos porque el este espera por nosotros. Localizada en el mismo trayecto del sol donde ilustres nombres dan sentido a su historia, así es San Pedro de Macorís, una ciudad que llegó a ser de las más modernas de toda la nación dominicana. San Pedro de Macorís ofrece lo que son el trato a la persona, su gastronomía, su belleza, tenemos sitios turísticos como la Coba de la Maravilla, el mismo malecón de San Pedro de Macorís. San Pedro es una provincia, yo diría que culturalmente rica, le ofrece mucho a la juventud. Una ciudad que con el paso del tiempo ha ido creciendo. Cada vez abunda la presencia de nuevos pobladores, las cuales a su vez poseen características muy especiales. Bienvenido a San Pedro de Macorís, la tierra de los bellos atardeceres, la ciudad del este. Nosotros nos caracterizamos por ser alegres, unidos, joviales, a cualquiera le extendemos la mano y somos una persona que nos consideramos ser familia de cualquiera que tengamos al lado. Una de las edificaciones más emblemáticas de San Pedro de Macorís lo constituye la Catedral San Pedro Aposo, que data de inicios del siglo XX. La Catedral San Pedro es una joya arquitetónica que tiene San Pedro de Macorís. Invitamos a que la visiten porque es una riqueza en cultura, su rectablo, su santo. Y si de aspectos educativos ligados a la alta enseñanza y suprema educación nos referimos, no hay dudas de que la Universidad Central del Este es un punto de referencia en dicho aspecto. La Universidad Central del Este es una institución sin fines de lucro, fundada en el 1970 por el doctor José Jacín Azar, que nace con la intención de brindar una educación de calidad a aquellos estudiantes de la región este de escasos recursos. La UCI tiene una matrícula actual de unos 6.000 estudiantes en el grado y unos 1.000 estudiantes en el posgrado y educación continua. La Universidad Central del Este posee importantes carreras como medicina, administración, mercadeo, derecho, entre otras, y es que esta alta casa de estudios ha sido de gran importancia para el desarrollo de San Pedro de Macorís. Formando parte de la historia y la cultura dominicana, acá en San Pedro encontramos a Los Guloyas, declarado su famoso Baile del Cocolo desde el 2005 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por parte de la UNESCO. Esta es nuestra primera manifestación cultural y es importante que generación tras generación conozcan de esta cultura que es la principal, por eso la UNESCO la declaró patrimonio oral e intangible de la humanidad. Para aquellos que buscan relajarse, descansar, tomar aire fresco, ejercitarse o simplemente meditar, el malecón de San Pedro de Macorís ofrece condiciones óptimas para cada uno de esos placeres. El malecón de San Pedro de Macorís es un área de esparcimiento y recreación. La gente en el horario de la mañana y de la tarde viene a hacer ejercicio y ya en el horario de la noche entonces viene a compartir con familias y amigos. La parte gastronómica es muy vasta y diversa. Encontramos un espacio culinario que mantiene tradiciones milenarias y es que hablamos del Rincón Cocolo. Ustedes han llegado al único sitio gastronómico en San Pedro de Macorís donde realmente está la comida tradicional Cocolo. Los platos que nosotros tradicionalmente se están comiendo es el fungí, el pescado, el domplín, la yaniqueca, el guava berri, el mabicocolo, el tat. Aquí en República Dominicana y en el mundo nosotros no tenemos un negocio como este. Y por tal razón nosotros estamos tratando de llevar lo que es la gastronomía para que las generaciones de nosotros puedan seguir conociendo. Además están los muy famosos pasteles en hoja de San Pedro, con 48 años ya presente, así que quisimos visitar los tradicionales Amado Pasteles. Hay un sinnúmero de pasteles, los cuales tenemos lo que es el plátano res, que es el tradicional, tenemos la yuca res, plátano con pollo, también tenemos plátano vegetales, tenemos también el de harina con carne de red. Visitar San Pedro de Macorís y no venir aquí a Amables Pasteles es no venir a San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es cuna de grandes y famosos peloteros, hombres que han nacido en estas tierras y que han puesto el nombre de la nación dominicana muy en alto con sus hazañas. Además existe la Cueva de las Maravillas, con elementos pictográficos que datan de tiempos milenarios y en el que visitarla resulta una gran e inolvidable experiencia. Acá llegamos a la parte más alta con que cuenta San Pedro de Macorís en cuanto a edificación. Nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos que data de 1879. Esta edificación alberga el Cuerpo de Bomberos mostrando su orgullo de ser primera, la más antigua que posee el país en un ambiente con espacios llenos de historias y recuerdos. Bueno, esta institución es una de las primeras creadas en el país. En el 1880 se hizo un decreto de Gregorio Luperón y creó esta con cuatro más del país, Puerto Plata, San Francisco, la capital. Un grupo de hombres, hubo un incendio, se unieron y decidieron formar un grupo de bomberos para esa situación. Entonces luego ya vino la inquietud a nivel nacional de Gregorio Luperón que creó el decreto creando los bomberos en el país entero. San Pedro de Macorís, ciudad tranquila, de ingenio de puerto de Soniguloya. Macorís, serie 23. Visitarles es entrar en contacto con impresionantes elementos de nuestra identidad nacional. Macorís de siempre, Macorís del mar. Es una provincia relativamente segura, es una provincia donde la persona se siente en familia, todavía queda ese sentimiento pueblano. A que vengan a disfrutar de la belleza cultural que tiene San Pedro de Macorís, de su gente, de su gastronomía, de un pueblo acogedor, un pueblo de peloteros. Queremos invitarlos a que vengan y a que pasen un momento agradable en San Pedro de Macorís. Grupo Mejía Arcalá presentó Bueno, como ustedes comprobarán y comprenderán, cada semana que presentamos los reportajes hacemos un programa paralelo acá mientras vemos la edición, nosotros acá entre hablar, compartir información y demás. La verdad que resulta muy desestresante, sería la palabra idónea. ¿Qué les pareció, compañeros? Domingo, has ido a San Pedro, ¿no? Yo he pasado. Al menos. Hemos pasado. Has pasado. Sí, sí. Has pasado. Quiero un trayecto. Al menos. Sí, sí. Quiero un trayecto. Ah, bueno, mira, a propósito, Pedro Mir, Don Pedro Mir, es de San Pedro, y bueno, en el trayecto del sol hay un lugar preferencial ahí, uno de sus importantes frases que acompañan esos poemas hermosísimos. Ana Mercy me estuvo dando algunas clasecitas de poesía. A propósito, Ana Mercy, ¿para quién son esos poemas que me dijiste que te preparara? No. Dime, tú eres una mujer soltera, y feliz, y feliz, cuando vengo tranquila, tú me buscas. ¿Verdad? A ti te encanta. ¿Qué harán? Alex. Cuéntame. Pero en su perfil, en su perfil dice, en el corazón de alguien. En el corazón de alguien. Yo debo estar en el corazón de alguien. Lo que yo te aseguro que tú estás en el corazón de muchos alguien. Ajá. De muchos alguien. Por favor, que me lo digan. Y tengo amigos, saludos a... Yo iba a decir no. No me lo digo. Yo de este susto no muero. No, oye, ya te voy a pasar los trámenes. Lo que pasa es que, como hoy no te tiene miro, vos todo anda buscando. Tengo un gran amigo y me dijo, ¿ella es palederista o ella es de otro partido? Yo le dije, no, no, no. Yo le dije, Ana Mercy es periodista, y los periodistas son imparciales. Exacto. Y ella es imparcial. Así que, atención a mi amigo que nada, nada. No te monte ahí. Sigue buscándola por el nivel político. Ana Mercy no me entrecoro contigo. Sí, porque Laura y Marjorie me dicen otro nombre. Ah, bueno. Ya me lo dices ahora, luego de la pausa. Bueno, vamos a agradecer a la gente que siempre nos escribe a través del correo electrónico, reportajesmatinal, arroba, gmail, punto con, y sobre todo estamos en las redes. Estamos ahí a través de Facebook, Twitter, Instagram, como Alex Santiago TV. Ahí vemos los lugares, ¿no?, donde nos pueden encontrar. Escríbanos, escríbanos y recomiéndenos esos destinos que ustedes quieren ver por acá y que nosotros con muchísimo gusto vamos y le damos cobertura preparando un reportaje como los que cada semana acá les ofrecemos. Dice este de, saludos a todo ese elenco de matinal cada martes. Cuánto gozo viendo las ocurrencias de Alex y sus impresionantes reportajes. No solo nos nutrimos conociendo y empapándonos, sino iniciamos el día animados con esas vibras. Bueno, sí, aquí se vibra y hay mucha pila tan positivas que posee. Aunque vivo en Boston, mi familia es de Villatrina, en la provincia de Cepayat. Ojalá puedas hacer algo por allá. Es impresionante y un clima envidiable. Es cierto, le conozco, pero igual ya iremos a hacer algún reporte. Felicidades, Alex y todo el equipo por cautivar y nutrir mis mañanas con tan buena televisión desde mi hermoso país. Les quiero desde lejos, Rafael Padilla. Efectivamente, sí, nosotros sí que estamos haciendo muy buena televisión, sobre todo acá en esta gran familia. La próxima semana nos quedamos en Santo Domingo, nos vamos al Jardín Botánico para conocer un mariposario que está muy, pero muy cool, muy vanguardista y sobre todo no parece este país. Estuve por allá filmando y lo que encontré me dejó boquiabierto. Así que hay un mariposario que la próxima semana les presentaremos todos los detalles en la siguiente edición de Reportajes Matinal. Matinal. Recuerden que sean muy felices, que tengan un excelente día y ya saben que nos encontramos en las redes, estamos en cada una de ellas para que sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que deseen sea muy bienvenido y muy bien llegado. Alex, Santiago TV, ahí nos encontramos. Nos vamos entonces a la pausa. ¿Sí, Domingo? Así es. Perfecto. Entonces, al regreso ya saben que te empodera la información y acá, por supuesto, la compartimos contigo. Somos Matinal.